Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso. ¡Vamos! ¡Para la ducha! ¿Qué? ¿No se va a bañar, mamita? Ah, para que se lave esas mechitas rojas tan lindas que tiene ahí, ¿ah? No quiero, no quiero. Un poquito de agua no le va a hacer daño, mamita, no le va a hacer daño. Por favor, necesito hablar con mi abogado, se lo pido. ¡Ah, claro, abogado! Chilena sucia, ¿por qué no se va a bañar? Vale, anda. ¡Vamos, vamos! No, 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 no! ¡No, Jim, no! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no.